Franco Macorizanos valoraron este viernes el anuncio hecho por el gobernador de Duarte Juan Antigua Javier sobre la llegada del sistema de emergencias 911 a esta ciudad de San Francisco de Macoriz. Llega, está bien. ¿Por qué? Porque va a ser más servicio lo que sabemos, está flojo el servicio de Macoriz. Un servicio muy adecuado. Es un buen logro si se hace con criterio, me llamaría la delincuencia porque según dicen van a poner cámara en todas las afueras de la ciudad y con eso podría la policía tener un control sobre la persona que se moviliza en el territorio de aquí de la ciudad de San Francisco. El 911 es una de las obras más importantes que se ha implementado aquí en San Francisco de Macoriz porque de esa manera evitamos de que sucedan tantos incidentes, tantos problemas que se pueden resolver con el 911. Esto significa invertir en el ser humano, invertir en la gente y así es que debemos hacer. O sea, que el 911 en San Francisco de Macoriz va a trabajar con la gente más vulnerable del hogar. No, porque esos son avances que los pueblos necesitan y creo que todo lo que vaya a beneficiar a la clase humilde es muy bueno. Es una situación que contribuye a poder salvaguardar la vida en determinado momento, tanto de uno como de otra persona que uno pueda, tenderle una mano, mi querido. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.